Estamos de regreso y dentro de esta transmisión especial desde el Polifórum León en el Seminario Internacional de Pensiones que organiza tanto el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato como SACIE, la Iniciativa de la Unión Europea para la Protección Social en Cooperación al Desarrollo, tenemos la oportunidad de dialogar con personajes adentrados en estos temas y además con una visión global de los mismos. Ahora voy a platicar con el doctor Carlos García de Cortázar Nebrera. Él representa al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. Está hoy participando en este seminario, tendrá su participación hoy por la tarde. Doctor, un gusto que nos acompañe, que nos dé la oportunidad de esta charla. Muchas gracias, encantado de estar aquí. En este momento de la situación global, a estas alturas del partido, diríamos, ¿por qué esta revaloración de las políticas sociales? Bueno, yo creo que el gran problema que ha habido en los últimos años con la crisis financiera, que después se convierte en crisis económica, y finalmente se transforma en una crisis social. Una crisis social que pone en duda todo tipo de valores, todo tipo de principios, en una especie de sálvese quien pueda. Y a partir de ahí, el potenciar lo que es la protección social, el bienestar social, la idea de que todos los seres humanos, todos los ciudadanos, tienen una serie de derechos sociales, pues nos parece esencial para mantener los principios que hasta ahora ha tenido, por lo menos nuestra civilización occidental, y que quisiéramos transmitir también y trasladar a otras civilizaciones. Es un momento de reflexión. Veníamos en una ruta de progreso sostenido. Decían los teóricos, este modelo parecía triunfante, que la riqueza se iba a repartir naturalmente en la sociedad, pero hemos visto que las crisis han puesto en evidencia que el modelo no tiene ningún tipo de equidad, que hay quienes están ganando más que otros y a costas de otros. ¿Cómo podemos replantear las cosas? Pues es absolutamente cierto. Es decir, esto es un tema ya absolutamente político. Vemos que los más desfavorecidos son los que continúan más desfavorecidos, pero además en mayor proporción y con mayor intensidad. Yo no quiero entrar en un análisis político, pero sí que con esta crisis y con estas grandes diferencias sociales, nosotros necesitamos una red social, porque si no hay una red social, los más desfavorecidos no van a ser más desfavorecidos, van a ser marginados. Y a partir de que van a ser marginados, van a poner en peligro esta sociedad, que necesita fundamentalmente una paz social. Ahora, ustedes desde Europa, desde este tipo de organizaciones, que tenían un mayor desarrollo en el tema, están planteando este alto en el camino y esta revisión de las cosas. Pero los países que hasta ahora nos estamos incorporando a estas dinámicas, que venimos de fuertes esquemas de desigualdad, de problemas de crecimiento en el pasado, de falta de integración al mundo global, ¿qué retos tenemos? Si ustedes ven las cosas con tal preocupación, nosotros, ¿cómo debemos verlas, doctor? Bueno, ustedes, con todo, han tenido una crisis, pero no tan terrible como la nuestra. Europa ha sido la pagana de la crisis. Por ejemplo, vemos ya Estados Unidos, pues ya ha recuperado niveles de empleo y ha mejorado niveles de empleo, mientras nosotros seguimos estancados. Es decir, que si ha habido una crisis social en proporción en el mundo, ha sido la europea. Y ustedes, poco a poco, pero van avanzando en lo que sería el ejemplo social. Es verdad que han sufrido una crisis, pero cada vez, yo por lo menos así lo noto, en la sociedad hay un elemento común de necesidad de que todos los ciudadanos, por ejemplo, ya hablo de México, vivan mejor. Se vaya progresivamente estableciendo unos mínimos sociales vitales que nos parecen de gran importancia. Y por eso, nosotros que hemos aprendido que si no hubiera sido por la red social, no sabemos si Europa no hubiera estallado, entendemos que es la red social lo que permite a las sociedades vivir en paz. Y dentro de eso, el esquema de pensiones es muy importante. O sea, el dinero de la gente que ya no es productiva, digamos, pero que ha acumulado a lo largo de su vida y que el Estado le administra de alguna manera. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que es de mi país. Me gusta poner ejemplos de mi país, no ejemplos de otros países, porque aquí no venemos tampoco ni a predicar, ni a decir lo que las otras personas tienen que hacer. En mi país, la crisis económica se ha superado, o por lo menos se ha paliado, con las pensiones. Han sido los abuelos los que han mantenido a los hijos y a los nietos. Son las pensiones... Contra lo que indicaba la lógica. Absolutamente. Es decir, se pensaba siempre que los hijos y los nietos iban a proteger a los abuelos. Pues han sido las pensiones de los abuelos los que han permitido una especie de paz social. Yo les voy a poner un ejemplo que parece una tontería. Los abuelos, muchos abuelos, vivían en residencias. Con la crisis, los familiares han sacado a sus abuelos de la residencia los mantienen en su casa y viven tres generaciones con las pensiones del abuelo. Ahora, ¿resistió el sistema de pensiones? ¿No estaba tan invadido por el esquema financiero general, por la banca privada que entró en crisis? Nosotros tenemos un sistema de reparto en España. Sobre todo lo que tenemos es también una bolsa de varios miles de millones de euros que ha podido mantener la cuantía y el importe de las pensiones. Realmente, ha podido existir algunas pérdidas, sobre todo en lo que es en revalorizaciones, pero en su conjunto, lo que mejor se ha mantenido ha sido las pensiones. Le voy a poner un ejemplo. Los niveles de pobreza se han incrementado entre la gente joven y los niños. Y en cambio, se ha mantenido ese nivel de pobreza o de riqueza, como usted le quiera llamar, en las personas mayores. Exactamente. Han mantenido sus ingresos y probablemente sea el colectivo en proporción menos pobre de la sociedad española. ¿Esto ha traído consigo un fenómeno de mayor solidaridad en la sociedad? Pues yo no me atrevería a decir eso. Es decir, no me atrevería a decir eso porque las crisis, al final, lo que traen es un poco sálvese quien pueda. Es decir, la solidaridad se va, no destruyendo, pero sí aminorando. Deteriorando. Pero se deteriora. Y eso es real. Y yo pienso que en Europa, que somos precisamente una sociedad solidaria, sí se ha deteriorado esa solidaridad nacional. Ahora, en proporción con ustedes el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto, el ahorro en México todavía es escaso. Todavía necesitamos ir más allá. Por supuesto. Es que, verán ustedes, nosotros, en Europa, venimos a gastar un 30% del Producto Interno Bruto en protección social. Somos probablemente el continente con un mayor gasto social. Pero también hay que tener en cuenta algo que se olvidan los economistas. Bueno, yo soy jurista y me dedico a temas sociales desde el punto de vista jurídico. Y precisamente lo que les estaba contando de la crisis. El factor de producción al final han sido las pensiones. Las pensiones han hecho que se incremente o que se mantenga el consumo. Y el consumo ha hecho que no haya despidos masivos. Por eso le quiero decir que no solamente tenemos que pensar que las pensiones o la protección social es un gasto sino también hay un ingreso social y un ingreso real porque si no hay dinero para gastar pues no hay consumo y si no hay consumo hay mayor crisis. Y anda más en la crisis. Me surge una pregunta. Pero si están gastando un ahorro y no está surgiendo uno nuevo porque las nuevas generaciones no tienen el mismo nivel de empleo y de ingreso que sus padres o sus abuelos. Esto no traerá problemas a futuro. Va a traer absolutamente problemas porque nosotros nos estamos endeudando pero no en el tema de pensiones. Es decir en el tema de pensiones todavía tenemos un superávit pequeño pero lo tenemos. Tenemos más activos que pasivos y esto me parece importante. Es decir esto se ha cuidado mucho que en el tema de pensiones haya como especie un fondo de reserva y es del fondo de reserva que es de pensiones. Pues ese fondo de reserva está siendo fundamental para que se puedan pagar las pensiones. No le estoy hablando de otros gastos que podrían ser gastos públicos educación, sanidad, etc. Pero en materia de pensiones todavía no tenemos déficit. De esto va a hablar usted hoy en su participación en el seminario, doctor. No, voy a hablar de hemos tenido unos talleres en León en el que han participado instituciones mexicanas de seguridad social y desde nuestra perspectiva hemos hecho hemos realizado una serie de conclusiones conjuntamente con ellos o ellos conjuntamente con nosotros o nosotros hemos sido simplemente los receptores de sus sugerencias y yo voy a exponer ese tipo de conclusiones sobre una serie de necesidades que hemos detectado en México. La importancia de este tipo de seminarios cree que es vital mantener este nivel de reflexión sobre el tema. Yo creo que es fundamental es decir México es un país que en estos momentos pues claro para nosotros europeos cuando andamos por la calle decimos es un país muy joven y lo es pero dentro de 40 o 50 años México no será un país muy joven y nosotros todos los problemas que tenemos y que hemos tenido con el envejecimiento de la población somos el continente con mayor envejecimiento de la población ustedes lo van a sufrir y lo otro lo que queremos es transmitirle primeramente esa idea ustedes también envejecen ustedes también van a ser una sociedad envejecida el tiempo pasa indefectiblemente sí, sí pero hay sociedades en las que van mucho más lento en su caso va rápido y lo que queremos es oiga aprendan de nosotros hemos hecho algunas cosas bien y muchas mal aprendan también de las que hemos hecho mal eviten lo que nosotros hemos hecho mal muy bien pues va a ser va a ser importante escucharlo muchísimas gracias yo creo que para nosotros yo lo que sí que quiero decirle eso me parece importante cuando hemos venido a México pues pensábamos que los niveles de protección o los niveles técnicos no eran comparables con la Unión Europea nos hemos encontrado a profesionales de altura excepcional no solamente hemos venido a enseñar hemos aprendido muchísimo habremos dado pero hemos recibido mucho más de ustedes muy bien muchísimas gracias nos quedamos con eso y bueno pues de eso se trata la cooperación internacional dar y recibir que sea una autopista de dos direcciones así que nosotros nos llevamos en la maleta muchas cosas suyas decía Pablo Freire el pedagogo brasileño que hay que enseñar pero también aprendiendo exactamente que a veces enriquece más el que enseña que el que teóricamente iba a aprender por lo menos para nosotros por lo menos para mí así ha sido muy bien muchísimas gracias gracias a usted doctor Carlos García de Cortázar representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de España aquí en México y es Asuntos Exteriores y Cooperación y Cooperación de España voy a una pausa regresamos